La madre de la que hablas era virgen, ¿no? Bueno, se menciona esta virginidad. ¿Cómo ves esto de la virginidad? ¿Y a qué se refiere? ¿Cómo lo podemos... Pues es uno de los aspectos que son considerados diversamente en la doctrina oficial y en el pueblo, ¿no? Cuando los españoles llegaron aquí a traer la fe cristiana hace ya cinco siglos, allá comienzos de 1500, pues estaba esa polémica con los protestantes, pues las iglesias evangélicas que no le dan esa importancia o niegan la virginidad perpetua de María, ¿no? Entonces, el nombre que se le daba de una manera relevante, aunque en el evangelio, pues no es ese, es María, la madre de Jesús, es el nombre de virgen. Y entonces, así dijeron los misioneros, esa figura materna tan entrañable, tan cercana, tan amorosa, tan poderosa, se llama Virgen María. Y entonces la gente aprendió que se llama Virgen María. Y aquí en México, pues Virgencita. Para los españoles, el diminutivo significa tamaño pequeño, para nosotros significa cariño y respeto. Y entonces es el nombre que más comúnmente se le da, y con su diversidad de nombres complementarios, la Virgencita de Guadalupe, de los Remedios, de la Soledad, de Juquila. Pero, por lo que yo alcanzo a captar, no hace alusión a la virginidad de María, es decir, a que haya dado a luz a su hijo Jesús sin concurso de varón, ¿no? Es nuestra madrecita. O sea, pero si la Biblia sí dice exactamente, ¿no? Que Gabriel llegó y le anotó. Sí, sí, por eso estoy diciendo, Klaus, no estoy ahorita expresando la doctrina oficial de la iglesia, la enseñanza del evangelio, sino la mentalidad de la gente. De la gente, ok. No están pensando ellos que ella concibió, nos enseñaron, pero si ves la manera como se pronuncia, es madrecita. Y bueno, en Náhuatl, así se la nombramos, luego abordamos la referencia a Tonantzin Guadalupe, eso significa madrecita. Y en la historia de la religión y en la historia de los milagros, ¿ha habido otros milagros o otras mujeres que hayan concebido así en la virginidad? No, no. No. Es caso único. Y entonces, en el Evangelio, y de ahí en la doctrina oficial de la iglesia, pues sí, es ese haber concebido sin concurso de varón, y está el relato, pues más claramente en la anunciación de Lucas, donde el ángel Gabriel le dice que ha sido escogida para ser la madre del salvador, del Mesías enviado por Dios. Ella dice, bueno, pues yo permanezco virgen, y entonces le dice, el poder de Dios te va a ser fecunda, por eso el niño que vas a tener será llamado hijo de Dios. Entonces, allí está señalada esta característica, y pues sí, puede ser que en algunas otras religiones, tradiciones, se hablara de madre virgen, pero dentro de la tradición católica, el caso de María sería único, ¿no? Ahora, allí hay, pues dos interpretaciones. Posteriormente, ya cuando llega la doctrina de la iglesia, la vida de la iglesia a Europa, la Europa grecorromana, y donde había algunas corrientes donde se miraba mal la dimensión sexual, se pensaba que, pues, esa manera ordinaria de ser concebido sería indigna del hijo de Dios. Pero, en la tradición semita judía, más bien significa que ese niño que nace es un regalo especial de Dios. no tanto fruto del esfuerzo humano. Y ahí está, se puede considerar el paralelo, en donde varios relatos, y eso sí, son varios, por lo pronto recuerdo a Santa Isabel, y a Ana, la mamá del profeta Samuel, que tenía mucha dificultad para embarazarse, ¿no? Y, sin embargo, por un regalo divino, logran tener su hijo, y eso es como una manera simbólica de subrayar que es un regalo de Dios. Ahora, pues es, digamos, relativamente más fácil que una mujer avanzada en años fecundada por su marido dé a luz, y no que una joven sin concurso de varón dé a luz. Entonces, es un mayor regalo de Dios, el hijo de María, Jesús, nuestro salvador, que el bautista, que, podríamos decir, es el culmen, desde la perspectiva cristiana, el culmen del Antiguo Testamento. Posteriormente, se desarrolla dentro de la Iglesia Católica que María no solo fue virgen al concebir a Jesús, sino que toda su vida permaneció así, ¿no? La tradición protestante no aflima esa que se llama virginidad perpetua de María y toma al pie de la letra relatos del Evangelio que hablan de los hermanos de Jesús. Son hermanos hijos de José y de María, ¿no? En la tradición católica, a ese título de hermanos se le da un sentido más amplio, tiene su fundamento en el modo de hablar de los judíos, que no solo se le da el nombre de hermano a los hijos del mismo papá y mamá, sino a los familiares cercanos, ¿no? Entonces, yo lo dejaría de ese tamaño hay algunos que pues entran más en polémica al respecto y yo creo que para aceptar la presencia de nuestra madre María en nuestra vida, en nuestra religión y la enseñanza de Jesús, con estos datos fundamentales con eso vaya. ¿Sí, Klaus? Sí, sí, por supuesto, pero a mí lo que me interesa mucho es este el dato que dices de siempre aceptar o tener en cuenta que un hijo es un regalo de Dios, ¿no? O sea, que nosotros como seres humanos nuestra vida es un regalo divino, ¿no? Sí, 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 sí. Todos, todos, desde que somos embriorcitos en el vientre de mamá somos regalos divinos y ahí también está cambiando un poco la enseñanza de la iglesia que se decía, ¿no? Pues, este, nacemos como criaturas, pero todavía no somos hijos de Dios, sino hasta el bautismo. Todos somos hijos e hijas de Dios, un regalo suyo a través de nuestros papás en diversidades circunstancias, ¿no? Sí es, pues, una enseñanza profunda que nos habla de la dignidad de todas las personas porque provenimos todos del amor creador de Dios en la tradición semita judía, pues, Dios Padre y ya incorporando más la cultura de los pueblos originarios de América, Dios Padre y Madre. Sí. ¡Gracias!